En el año de su cumpleaños número 30, el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social continúa su labor como ente descentralizado, sirviendo como apoyo para que las entidades territoriales ejecuten sus proyectos. La abogada Lida Caicedo Martínez es la directora ejecutiva del Fondo Mixto. Pues efectivamente se llama Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social. Es una entidad descentralizada de segundo orden que fue creada, vamos a completar en junio, 30 años y específicamente creada para ser el puente de ejecución de las entidades territoriales en materia de sus recursos de sistema general de participaciones y recursos del crédito en principio. Y hoy también somos ejecutores directos de recursos de regalías. Un sinnúmero de proyectos ejecutados en diferentes departamentos del país se cuentan en la labor realizada a través del Fondo Mixto. A finales de 2022 logramos la ejecución de proyectos en 54 municipios, 14 departamentos, muchos de ellos proyectos de infraestructura social, deportiva, recreativa, infraestructura vial y proyectos sociales como capacitaciones, socializaciones, ejecución de proyectos de consultoría e interventoría, entre otros. Siendo el Fondo Mixto una entidad que no tiene límites en cuanto a la cobertura, brinda la seguridad de poder llegar a todos los rincones de Colombia en ejecución de proyectos. Afortunadamente tenemos cobertura de aplicación del objeto a nivel nacional, tanto para alcaldías, gobernaciones, entidades descentralizadas y precisamente incursionamos en proyectos con entidades privadas, lo que nos ha permitido el desarrollo en nuestra capacidad de contratación y para mantener una condición especial para nuestros trabajadores que hoy somos alrededor de 60 que dependemos directamente de los recursos del Fondo Mixto. Algunas de las iniciativas que generaron más impacto en la comunidad fueron las obras ejecutadas en el sur del país y en la parte insular de la nación. Afortunadamente terminamos la ejecución del cementerio de Chachahui, fue un proyecto bastante dispendioso por la zona, pero por fortuna llegamos a entregar el 100% de la obra para beneficio de la comunidad, que no tenía un cementerio adecuado para hacer la sepultura de sus seres queridos. Contarle que en este momento tenemos en ejecución en San Andrés Islas, un proyecto del cual nosotros fuimos los ejecutores de los estudios y diseños y ahora vamos a hacer la contratación de la obra, es un proyecto del hospital de San Andrés que es tan necesario para la zona. En los territorios PDEF o municipios del país que se ven más afectados por el conflicto armado, se focaliza aún más la gestión en ejecución de proyectos del Fondo Mixto. Para nosotros ha sido muy importante poder ayudar como ejecutores directos de estas regalías que entrega a nivel nacional a cada uno de estos municipios determinados. PDEF, porque dentro de los acuerdos de paz se estableció precisamente hacer estas inversiones, estas zonas tan marginadas y deprimidas por el tema de la paz, que mejorarán su condición de vida y su capacidad económica en la consecución de recursos, en la extracción de sus productos, que muchos de ellos son agrícolas y ganaderos. Y sobre los mencionados proyectos del OCAP, la directora ejecutiva del Fondo Mixto aclaró. Nuevamente reiterar que efectivamente nuestra designación como ejecutores directos de las regalías no implica que el recurso llegue al Fondo Mixto, ese recurso se queda en el Ministerio de Hacienda y nosotros en nuestra condición de supervisores y la interventoría hacemos la aprobación del pago que corresponda frente a la ejecución del contratista de obra y se envía la información a través de la plataforma de regalías y el Ministerio es el que hace el giro directo a las cuentas de los contratistas de obra o la interventoría conforme a la ejecución que hayan hecho. Así cada una de las obras que traerán avance y calidad de vida a millones de colombianos se seguirán gestando a través del Fondo Mixto, Fondo de Progreso y Oportunidades para las Comunidades del País.